Proverbios 9 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. 3. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, 4. Quien sea simple, venga acá. A los faltos de cordura dice, 5. Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. 6. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 7. El que corrige al escarnecedor, se acarrea a frente, el que reprende al impío, se atrae mancha. 8. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. 9. Da consejo al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber. 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. 11. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 12. Si fueres sabio, para ti lo serás, más si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. 16. Dice al que es simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, 17. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. Arrepiéntete de ser de personalidad pecaminosa, reconocete pecador, de ser malo y haber pecado, pecas y pecarás toda tu vida contra Dios. Y cree en el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 a 4. Además, hermanos, os anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Právestis Telef рыbollunica